El salón de la ciudad estuvo copado de transportistas y representantes institucionales, así como de sectores barriales y periodistas que se dieron cita la noche del martes 27 de noviembre desde las 20 horas, atendiendo la invitación del alcalde Jose Cueva González para socializar la ordenanza que regula y controla el tránsito de vehículos pesados y la circulación de los buses de transporte público en la ciudad de Piñas. Las deliberaciones concluyeron a eso de las 23 horas. La mesa directiva, aparte del alcalde, la compartieron los concejales licenciados Franco Zambrano, Norma Moreno y el doctor Franklin Íñiguez, así como el jefe del Comando Sectorial de Policía Mayor Fausto Miño Valencia, el jefe de la delegación número 3 de la Comisión de Tránsito del Ecuador Mayor Luis Torres, el ingeniero William Sermiento director encargado de la unidad administrativa de la Agencia Nacional de Tránsito, el secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas, Fernando Apolo Romero, entre otros. La ordenanza que será aplicada desde el 10 de enero del 2013 reubica los estacionamientos, crea una zona de restricción para vehículos pesados, registra el ingreso y salida de los buses de servicio de transporte público, entre otras cosas, todo para mejorar el ornato y proteger a las personas y a las calles de la ciudad, lo cual fue explicado inicialmente por el alcalde y luego mediante croquis en diapositivas por el director de planificación municipal, arquitecto Renato Rubio Valareso, frente a la expectativa de todos. Esto realmente lo hemos conversado, socializado, hemos recogido como consejo municipal todas las inquietudes de las diferentes cooperativas, compañías de transporte, de la ciudadanía y fundamentalmente en base a un estudio técnico que ha sido realizado por ingenieros expertos en transporte de la ciudad de Lojas, no solamente en este sector. Esto es parte de la solución que tenemos que darle a la problemática de la ubicación y el uso y ocupación de la vía pública en nuestra ciudad. Para los vehículos pesados, es decir, los que sobrepasan las 5 toneladas, a excepción de los buses de transporte público de pasajeros que tendrán su propia vía de circulación, la ordenanza declara una zona de restricción que en el horario de lunes a viernes de 5 horas a 19 horas y sábados y domingos de 5 horas a 13 horas se inicia por el noroeste de la ciudad en la intersección de la avenida Independencia con la 8 de noviembre y continúa por la avenida Independencia en sentido sureste por la calle Flavio Feijó hasta la intersección con la avenida Ángel Salvador Ochoa. Por la avenida Ángel Salvador Ochoa, la restricción sigue hasta la intersección con la calle Padre Eliseo Arias en sentido noroeste hasta empatar con la 8 de noviembre y continúa en sentido noroeste hasta intersectar con la avenida Independencia. Las operaciones de carga y descarga de productos dentro de la zona de restricción solo se podrán realizar desde las 20 horas hasta las 5 horas de lunes a viernes y desde las 18 horas a 5 horas los sábados y domingos. La ordenanza señala que el ingreso de camiones o volquetes a la indicada zona de restricción solo será permitido para proveer de materiales de construcción o realizar desalojos de escombros en construcciones y se lo deberá efectuar con autorización del comisario municipal. Además, los vehículos que transporten material pétreo o escombros deberán utilizar lonas a fin de cubrir y evitar que se riegue material sobre la vía pública. Se prohíbe igualmente que los vehículos pesados circulen por las siguientes calles y avenidas. 1. González Suárez por el sector comprendido entre Bolívar y Bolívar Madero Vargas. 2. García Moreno entre Avenida Kennedy y 8 de noviembre. 3. Avenida Héroes de Panupali entre 8 de noviembre y Avenida Loja, con excepción de los vehículos de transporte público de pasajeros. 4. Calle Segundo Cueva Celi desde Bolívar Madero hasta la Juan José Loaiza. 5. Calle José Joaquín de Olmedo desde la Sucre hasta la Avenida Ángel Salvador Ochoa. No se podrá estacionar vehículos pesados en ambos lados de la Avenida Independencia desde la intersección con la calle 8 de noviembre, calle Flavio Feijó y Avenida Ángel Salvador Ochoa, hasta la intersección con la calle Padre Liceo Arias, entrada al Instituto Tecnológico 8 de noviembre. Tampoco en los alrededores de parques, monumentos, urnas y áreas verdes de la ciudad. La ordenanza reorienta la circulación de los buses de transporte público de pasajeros, todo lo cual comenzará a ponerse en vigencia desde el jueves 10 de enero del 2013, con la participación directa de las autoridades policiales y municipales. Por su parte, el Gobierno Municipal, mediante administración directa, ya realizó la repavimentación asfáltica en varias calles, así como el asfaltado del casco urbano, obra que se cumple en coordinación con la Prefectura Provincial, tal como ha sido informado oportunamente por los distintos medios de comunicación.